Pasillos vacíos y habitaciones vacías. El Hospital Universitario de Salamanca ha cerrado este verano 104 camas, 40 más que en 2015. Pero además este año se han cerrado todas las de ginecología. Nunca se había dado esta situación. No puedes tener al personal bajo mínimos, porque de ninguna de las maneras así vas a poder solucionar el caso de ingresos inesperados, claro. Y no uno ni dos. Hasta 17 parturientas ingresaron el pasado 5 de julio, cuando la planta estaba sin una sola cama preparada. Los sindicatos denuncian que se produjeron momentos de caos e improvisación. Que estamos machacando al personal, pero sobre todo machacando al ciudadano. En este momento caos organizativo. Denuncian además que la falta de planificación provoca esperas de más de nueve horas en urgencias, que el personal hace turnos de hasta 15 horas y que la lista de espera es interminable. A las 15.100 consultas pendientes hay que sumarle 6.000 citas más que se han encontrado en un cajón del despacho de la gerencia. En cambio, la gerencia del hospital defiende su política de ahorro y asegura que mantendrá el cierre de plantas en verano. Y en Galicia, al hospital Meixo Eiro de Vigo le toca la peor parte. Es el que más camas de hospital cierra, 200 de las 300 que tiene. Camas de servicios quirúrgicos que podrían ser utilizados para cortar las listas de espera intolerables que tenemos en esta área sanitaria. Porque se ralentiza durante el verano. ¿Qué pasa? No hay una epidemia de salud. El hospital dice que se trata de una situación normal, pero esa disculpa no les convence, porque solo esconde, dicen, la derivación de pacientes a centros privados. Gracias. Gracias.